Buenas tardos, pero no azucaneros. ¿Qué haces? Pues a echarte una mano. Ah, pues mira, sí, gracias. Porque es que tengo el bar y, bueno, que es que tú, que es que lo haces increíble. O sea, lo de ser camarero, digo, que como ya has trabajado aquí, que no te tengo que explicar nada. Que sí, no te preocupes de sí, te entiendo perfectamente, ¿vale? Vale, pues voy para allá. Dame un segundo, ¿eh? Dime, mamá, a ver si ahora que te has ido a Alemania vamos a hablar más que antes. No seas boba, escúchame que... ¿Ha llegado ya el John? Sí, sí que ha venido. ¿Y tú cómo sabías que iba a venir? Que vaya por delante, que yo confío plenamente en ti, ¿vale? Pero me daba cositas de que te quedaras sola. Hombre, sola, sola no estoy, que está Marifrán. Ya, pero Marifrán es Marifrán. Así que he hablado con el John y le he dicho que fuera a echar unas horitas hoy a ayudarte, ¿vale, cariño? Ya. Y yo que pensaba que lo había hecho de forma amistosa. Sí, por amor al arte, te va a ayudar. Escúchame, son diez euros la hora, ¿vale? Lo coges de la caja y lo dejas apuntadito. Vale. Que te quiero mucho. Y yo, chao. Toma, te he traído el temario de las opos. ¡Anda, maravilla! Que al final estaba en una de las primeras cajas. Oye, qué mono es tu compi, ¿no? Hombre, mono, mono tampoco, ¿no? ¿Tiene novia? No, vamos, que yo sepa creo que no tiene novia ahora mismo, ¿no? Vale. Atendida la mesa cinco. Hola. Hola. Soy Nuria. Uy, uy. Yo soy John. No te había visto nunca por aquí, eres nueva del pueblo. Es que lo digo, o sea, porque yo he estado fuera y acabo de volver y digo... ¿Fuera? Sí. Sí. ¿Dónde? En Oxford. ¿Oxford? ¿Qué dices? Qué guay, ¿no? Sí, sí, sí. Como mola. Pero sí, sí, acabo de llegar. Muy bien. Bienvenida. Gracias. ¿Y te vas a quedar aquí o estás de paso...? Me quedo, me quedo, sí. Por el trabajo de mi padre. ¿El trabajo de tu padre? ¿En qué trabaja tu padre? John, cariño mío, ¿te están pidiendo la cuenta de la mesa tres? Perdón. Bueno, luego hablamos. Chao. ¡Ay! ¿Un café con leche me pondrías? Te lo pongo. Gracias.